a lofoquemusic.net Blackpoint Yeah, yeah, yeah Del Pato Tiburón Record Flash on Record Eo, malo KO Pero a quién es mí Ven y vámonos de hooky como lo hacen allá afuera Y te apuesto que después de un ratico ya tú te entueras Sé que tú no eres una pera y yo tampoco mamón Pa' tu novio traje a Blot 20 y pa' ti traje un condón Mami, excusame que soy así, no me importa si me paso Doy piquete a los ojos, barredora y tu el sobrazo Me la luco dando paso Pa' cautivarte Me puse media y me robé un perfume Suelta todo, dile a tu jevo que hablan ahorita Echa en tu cartera pa' sediente y la tanguita Que reservé una cita en un resort de La Habana Nos vamos con un carta blanca y venimos mañana Trae tu lente de sol y alquilo un carro de vapor Pa' pasar por Londega Cámara y salí en el televisor No pierda el control, que mis cuartos fueron ahorrados Me lo gané cargando potes y haciendo un tro de mandao Hooky Party is on my crep Hooky Party is on my crep Hooky Party is on my crep Estamos en Hooky Party, sicaria prepárate que hoy te secuestro ¿Quién te dijo que tú sales, tú te vas de aquí en la mañana? Mi, mi, mira coño, mira Pau, pau, eso no se hace No te pongas corta clase con ese tigre en romance Tú estás loca, el menor no está en romance No sé lo que este tigre hace, date hasta que se canse Vamos a ver Si, 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 estamos con la gente de los Beatles aquí La gente de los Beatles que están dándose una sarta, veis Eh, venimos, tú sabes, le ponen una película Se están dando entre más, le ponen una vieja jajita No, esto va para todos los foros, gente Estamos en un nivel de chicken burger, man Digo lo que es el beso aquí, con todo y todo Que es el beso, con todo y todo No gusto Máter, dale a la gente Vamos a hablar, la verdad, vamos a hablar en tu canto No, y que las mujeres estaban activas con uno Y mandaron fotos y toda la vaina Y el Facebook está, que está dado al diablo No quieren, me lo quita Me lo quita La gente del Facebook La gente de todos los foros Young, Sweet, Sabre y Yapo Miguel Edson, yo le preguno original Y Yapo, que Miguel Edson tiene su plato Allá le voy a hacer al respecto Le voy a coger una carne No, no inventes, no inventes, Celín Yo quiero ver Celina Por el bloque de la mano